¿Por qué me abandonaste sin ti, mi amor? ¿Por qué me abandonaste llevándote en mi corazón? Bueno, la guitarra del negro dice... ¡Negro caro! ¿Y te gusta ir? ¿Me entiendes? ¡Vayan viendo! ¡Vayan viendo! ¡Vayan viendo! Yo sé que vas a llorar cuando te acuerdes de mí Te maté la soledad que siempre vive en ti Y ahora me pagas mujer Llevándote el corazón De un hombre que te besó Y te dio todo su amor Que me abandonaste Si yo te di mi amor Que me abandonaste Llevándote mi corazón Mi corazón Todo mi amor Y mi corazón Mi corazón Todo mi amor Y cómo me voy a hacer Todo se parece a ti Y hablando con mis amigos Siempre me acuerdo de ti Y cómo me voy a hacer Para poder olvidar La mujer que siempre quise Ya me ha dejado de amar La mujer que siempre quise Ya me ha dejado de amar Que me abandonaste Si yo te di mi amor Si yo te di mi amor Que me abandonaste Llevándote mi corazón Mi corazón Y todo mi amor Mi corazón Y todo mi amor Traicionera Después que te di todo Llegaste y me abandonaste Y te gusta mi swing Soy yo, soy yo Negro caro Junior Salúdame ayer al final Y cómo me voy a hacer Si todo se parece a ti Y hablando con mis amigos Siempre me acuerdo de ti Y cómo me voy a hacer Para poder olvidar La mujer que siempre quise Ya me ha dejado de amar La mujer que siempre quise Ya me ha dejado de amar Que me abandonaste Si yo te di mi amor Que me abandonaste Llevándote mi corazón Mi corazón Todo mi amor Mi corazón Mi corazón Todo mi amor Traicionera Traicionera La mujer que siempre quise Llevándote mi corazón